Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. El receptor tiene otra máquina enigma que permite entender el mensaje original. Apretando la misma tecla varias veces siempre se obtiene una distinta. El problema es que la máquina tiene 150 trillones de formas distintas de hacerlo en función de la colocación de estos tres rodillos y estas clavijas. El Shark se cifra con una máquina de cuatro rodillos ideada para los submarinos. Eso supone unos 4.000 trillones de posiciones iniciales posibles. Y nunca hemos visto una de esas. ¡Cielo Santo! La máquina enigma dicen que pudo cambiar el rumbo de la historia. Están muy de moda términos como... Código da Vinci, evidentemente. Código B. Código secreto de la Biblia. No podíamos faltar a esta cita. Esta cita especial, hoy hasta las 11 de la noche. Ya sabéis que nuestro área habitual es los viernes a la hora y media, los domingos, a las 3 de la madrugada. Pero creo que va a merecer mucho la pena. Un día de aprendizaje. El mundo de los códigos secretos. Desde la antigüedad hasta nuestros días. Y como siempre en directo, ahora mismo son las 9 y 8. Comenzamos. Milenio 3. Una máquina con trillones de combinaciones que fue interceptada por los aliados. Dicen los expertos en esto de la criptografía que no hay código que no se pueda romper. Aunque otros afirman, y esto es apasionante, que las nuevas tecnologías están imponiendo unas leyes completamente nuevas. Un mundo virtual de códigos, claves, informaciones secretas. Le preguntábamos a Vicente Aceituno, que es organizador de las más prestigiosas conferencias del mundo de la criptografía. Las conferencias FIRST y autor de varios libros de seguridad en la información. ¿Por qué se cifra desde el inicio de los tiempos? ¿Por qué se encriptan mensajes? Nos responde. Ciframos por qué no queremos que se conozcan nuestros secretos. La misma razón que ha existido desde el principio de la historia de la criptografía. Porque tú sabes algo, pero no quieres que nadie más lo sepa o quieres compartir un secreto con alguien. Esa sería para mí la respuesta más importante. No quieren que sepamos algunos secretos. Los gobiernos se encriptan y desencriptan. Internet está siendo ahora un caldo de cultivo importante. ¿Cómo dejaba mensajes escritos en el arte de Leonardo da Vinci? ¿Julio Verne cifró en fichas miles de pequeños códigos y los quemó una noche en un arrebato de locura? ¿Cuál es el método del César? ¿Y el método del excítalo, donde los mensajes se ponían en un palo y se podían leer? ¿Es cierto que hace muchos siglos a algunos enviados se le grababan en el cuero cabelludo algunos mensajes? ¿Y cuando iban a caballo, cuando llegaban a otras fronteras, ya les había crecido el cabello y era imposible descifrarlos? Desde la antigüedad hasta hoy, los secretos y los contrasecretos. Creo que va a merecer mucho la pena. Comenzamos. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ya sabéis que este programa, Milenio 3, tiene muchísimas caras. Lo decíamos ayer mismo. Una serpiente con muchas pieles. La madrugada de ayer, inolvidable para nosotros, porque hubo más de 800 testimonios, claro, solo pudimos pasar unos cuantos, de ese fenómeno de encuentros en la carretera. Una leyenda urbana que se nos vino abajo porque veíamos que gente como vosotros, como nosotros, lo habían vivido. Creo que por primera vez en España, esa gente estaba. Gente con denuncias ante algunas comandantes de la Guardia Civil. Casos alucinantes. Bueno, dice la gente, nos escribe la gente que le dio mucho miedo, pero este programa no es un programa de miedo. Ahora se cambia el disfraz de alguna manera y queremos saber enigmas auténticos de la historia. Y sobre todo, muy atentos, porque como esto es interactivo, os vamos a plantear un criptograma. A todos los amigos de Melenio que en este especial nos escucháis. Solamente al final diremos cómo acudir o cómo saber la solución. Estad muy atentos, estamos hasta las 11. Un criptograma en el que habrá que utilizar algunos de los métodos que nuestros especialistas nos van a ir contando. Algunos de los métodos clásicos. ¿Seremos capaces de resolverlo? ¿Seréis capaces? Por supuesto, como siempre, unos premios para nuestros oyentes y unas vías que ya están casi abiertas. Iba a decir buenas madrugadas, como siempre, claro, pero estos fines de semana ya nos reubican. Pues como bien decías, líneas abiertas en S7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vamos a hacer también preguntas al código secreto de la Biblia. Que también abrimos hoy el código secreto de la Biblia. También abrimos el código secreto de la Biblia. Bueno, el código B. Porque David Zurdo, que será uno de nuestros invitados, David Zurdo es la persona que ha traducido de alguna manera el polimiquísimo, si se permite el palabra código B, ese que anuncia o que cruza palabras en la Biblia, que ha causado una expectación sin precedentes. Palabras como ya sabéis, 11S o Bin Laden, o Armstrong y Luna, o Hitler y hombre malvado, encriptadas dentro de la Biblia. ¿Los ordenadores descifrando un mensaje divino? Es la gran polémica. Escuchando esta agenda. Pues esta noche, muy atentos, es un programa intenso, abriremos con vuestras preguntas al código B en castellano. Y por supuesto, además, sorteamos tres libros, código B, editado por Edad, con el CD, con el CD para que cada uno pueda ejecutar ese código en su casa. Pero habrá otros tres que daremos el domingo si responden a ese juego, ¿no, Carmen? Eso es. Habrá que dar una página de Internet donde hemos subido ese juego, donde David Zurdo ha programado ese criptograma. Y para los tres primeros que lo resuelvan, como aquí los mensajes de SMS vienen segundo a segundo, los tres primeros que nos den la solución serán los ganadores de esos tres libros. Pero para eso, Carmen, va a haber que estar muy atento, casi lápiz y papel, y saber cómo se encriptaba en la antigüedad, porque algunos de esos métodos alucinantes, mágicos, maravillosos, tendrán que ser empleados por nuestros oyentes. Ya sabéis, interactividad. Así que, si os parece, vamos a ir viajando. En este caso, a la antigua Roma. Estamos con las músicas ya viajando a tiempos antiguos. Ya sabéis que esto es la nave del misterio. Y además hoy tenemos a la doble J, Juan Carlos Ingermo, Jesús Mejuto, que además sé que son aficionados a la criptografía. Igual nos mandan el mensaje a través del cristal en un momento dado. Y que, ya sabéis que este programa, bueno, pues intenta viajar en el tiempo y en el espacio. Y ahora lo hacemos hace muchos siglos. Las batallas, los combates, los imperios que se perdían y se ganaban, a veces dependían de eso. De mensajes ocultos, de mensajes extraños. Y ya está con nosotros un compañero y un amigo. David Zurdo, autor de Código B, autor de un libro que ha causado una gran expectación. Por eso, porque tiene, incorpora, por vez primera, el programa informático para descifrar lo que supuestamente ocultó la Biblia. El auditorio de DAF, Código B, David Zurdo. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? Iker, Carmen, todos los oyentes. Pues sí, aquí con vosotros, la verdad es que, decías un compañero amigo, pues sí. La verdad es que tenía muchas ganas de volver, porque me gusta mucho estar con vosotros y a ver qué tal esta noche y conseguimos llevar este misterio a todo el mundo. Oye, por cierto, David, que la última visita fue allá por septiembre, octubre, ¿no, Carmen? Y hubo un récord absoluto, más de 2.000 peticiones de los oyentes, que se dice pronto, en apenas hora y media, por el código secreto de la Biblia. La polémica, han pasado unos meses, sigue igual, ¿no? Hay gente a favor del código y en contra del código. Exactamente igual. Sí, yo, bueno, a través de la página web y de los correos electrónicos que yo recibo de lectores, oyentes, etc., pues me di cuenta de que efectivamente la polémica no se ha reducido, sino que se ha incluso aumentado. Y además hay veces, bueno, pues que incluso hay momentos puntuales casi de tormenta. Es decir, de conflicto máximo. Gente que no se lo cree para nada y gente que piensa que una inteligencia superior, algunos le llamarán Dios, otros como quieran, dejó unos mensajes que solamente el ser humano iba a poder desencriptar. Claro, algunos son tan polémicos, incluso como estuvimos viendo, y con todo el respeto del mundo, por favor, claro, explicaremos cómo se utiliza el código, qué errores clamorosos tiene también, por supuesto, porque incluso había informaciones, claro, sobre cualquier tragedia, y me estoy refiriendo a tragedias recientes y desgraciadas, ¿no? También aparecía información en el código. Así que esta noche, Carmen ya está recogiendo vuestras preguntas al código secreto. Pero antes tenemos que ir aprendiendo cómo se encriptaba en la Antigua Roma. En la Antigua Roma hubo un método que dio la vuelta al mundo, al mundo conocido, por supuesto, y que se convirtió casi casi en una cosa básica. Le llamaban, David, el método del César. Bueno, claro, le llamamos nosotros el método del César porque fue un método que introdujo Julio César. Como en todos los romanos, llegaron menos lejos que los griegos, pero sin embargo fueron más prácticos. Entonces César, con un método muy sencillo, consiguió ocultar sus mensajes y que los enemigos que pudieran, pues eventualmente, interceptar un correo a un mensajero que llevase esos escritos de Julio César para dar ordenes a sus tropas, pues no pudieran entender, como se suele decir, Nijota, de esos mensajes porque estaban cifrados. La información, como es hoy en día, hoy casi igual más, pero era un valor importantísimo, ¿no? Claro, y como también ocurre hoy, era sobre todo por movimiento de tropas, decisiones tácticas. Era una validez, además, rápida. Es decir, que alguien consiguiese desfriar un mensaje no tenía mucha importancia si lo hacía una semana después de que ya subiese invalido su ciudad, como todos podemos entender. Porque los métodos criptográficos en general, y el de César en particular, que estamos hablando de él, todos tenían una validez quizá limitada en el tiempo, pero suficiente. Suficiente. Pues, David, es muy importante que estéis todos muy atentos, porque el método del César será uno de los que tengamos que utilizar para, de alguna manera, desencriptar. Fijaos, si yo cojo ahora, por ejemplo, uno de estos folios que tenemos encima de la mesa, y pongo una J, una L, una D, JLD, y una S. J, L, D, S. Igual me he equivocado, porque ya sabéis cómo soy. Eso en un papel no tiene ningún significado, ¿no? Pero claro, si hubiéramos utilizado el método del César, hubiéramos hecho una cosa bastante evidente, seguro para algunos, que es correr un turno de letras. En este caso, hacia atrás. Imagino que cada uno podía elegir tres letras, tres letras hacia adelante, cinco hacia atrás, pero siempre con un código fijo. Por lo tanto, ese J, L, D, S, como por arte de magia, por alguien que tuviera esa clave, se convertiría, por alguien que tuviera un papel que dijera una letra hacia atrás, sería evidentemente I, K, E, R, ¿no? Iker. Iker, efectivamente. Es decir, David, para que todos nos comprendamos, el código del César lo que hacía era intercalar letras, códigos, para que todo el mundo nos entienda, muy sencillos, en el que, por ejemplo, podían ser saltos de tres letras. Entonces, lo que parecía era un galimatía sin sentido ninguno, ¿no? Claro, el método del César original, efectivamente, además, es así justo como has definido. Es la tercera letra por delante. La A se convirtió en una B y todas las demás así. Hay que decir que este método ya se conocía en una antigüedad muy anterior a César, por los judíos, en un método que se llama Advás. ¿Antes que el César, incluso? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues quizás César lo hizo popular por la importancia de lo que consiguió con ese método, que era llevar mensajes al campo de batalla sin que nadie pudiera conocernos. Pero los judíos ya lo conocían, ya digo, es un método que aparece recogido en la Biblia, se llama Advás, que no es exactamente igual, porque lo que hace es cambiar las letras, la primera del alfabeto por la última, pero bueno, es un método de sustitución lineal, igual que el de Julio César, lo que pasa es que las letras, como tú decías antes, pueden ser una u otra. Bueno, pues en este caso, lo que hace era como si fuese doblar el alfabeto por el medio, pegarlo a ambos lados de una línea, y entonces pues la primera letra queda unida a la última, la segunda a la penúltima, etc. Hay datos, Carmen, sobre los inicios de la criptografía, porque estamos hablando del método, el bestseller de los métodos, es decir, el César se apropió de este sistema en alguna manera, lo perfeccionó, y sobre todo saltándose tres letras, hizo que su imperio fuera floreciente y ganar muchas batallas, por eso, porque la información transcurría y el enemigo no podía leerla, el misterio de los códigos, pero hay dataciones incluso anteriores, de cuando empieza la criptografía, ¿qué datos tenemos? Vamos a hablar primero de lo que conocemos como criptografía, proviene del griego cryptos, que significa escondido, y de grafein, escribir, escritura escondida, mensaje, oculto. Se trata del arte de enmascarar los mensajes con signos convencionales, que solo tienen sentido si se sabe la clave secreta para descifrarlos. Esta forma de ocultar mensajes ha sido utilizada desde la antigüedad, los espartanos la usaron en el 400 a.C. 400 a.C. La llamaban la estilata, que se basaba en la sustitución de cada letra, por la que ocupa tres puestos más allá en el alfabeto. Sí, igual que lo del César, que le dio fama al César, pero se utilizaba mucho antes. Los militares de la época escribían sus mensajes sobre una tela, que envolvía una vara, podía ser una tela o un papiro, y el mensaje solo podía leerse cuando se enrollaba sobre un bastón del mismo grosor que poseía el destinatario al que iba dirigido el mensaje. Los esclavos, para transmitir un mensaje, llevaban textos grabados en su cuero cabelludo, también en las tablas cuneiformes y los papiros. Los primeros egipcios, hebreos, babilónicos y asirios, encriptaron mensajes que no querían que fueran conocidos. En las tumbas del Antiguo Egipto existen múltiples ejemplos de escritura cifrada. Además de su valor práctico, se le atribuía un valor mágico y religioso. Es decir, los mensajes también tenían un poder lindante con el esoterismo. Otro de los sistemas que habrá que utilizar, otro de los sistemas que ayudó a ganar muchas batallas, a ser poderoso en el pasado, nos lo comentaba más o menos Carmen, pugna en la antigüedad con el método del César, incluso anterior, es ese método de poner una vara, un bastón, un cilindro abierto, que los amigos que se enfrenten al criptograma que tenemos preparado, que no es nada fácil, yo creo, pero bueno, tendrán también que hacer esta especie de acción, de enrollar el papel para ver qué se lee. Este fue también uno de los más difíciles, imagino, de encontrar, de interceptar por tropas enemigas, ¿no? Bueno, estos métodos, aunque ahora nos parecen relativamente simples. Claro, ahora, en la época de los ordenadores. Claro, tenemos que tener en cuenta que cuando no se conocían, fueron métodos realmente utilísimos, porque además la criptografía, nosotros ya tenemos el concepto de criptografía en mente. Sabemos que un mensaje, cuando no lo entendemos, puede estar encriptado. Pero claro, en aquellos tiempos, cuando leían algo y decían, pero bueno, ¿en qué idioma está esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué signos son estos? El método que estamos diciendo, que se llama el método del escítalo, el escítalo es el palo, ese cilindro en el que se enrolla el papiro o pergamino, lo que sea, con letras escritas, fue el primer método que fue institucionalizado por una nación, que fue por la República de Esparta. Que es algo que también, un dato creo que curioso, el hecho de que ya tuvieran un método oficial... ¿Patentado? Sí, sí, y totalmente institucionalizado para transmitir sus mensajes en clave. En el aspecto práctico, para que luego muchos oyentes sepan cómo hacerlo, hoy en día, si ponemos, como hemos puesto, un mensaje en clave, ¿qué tendríamos que hacer exactamente? Hoy en día, imagino, con una impresora, con un ordenador, aparecen unas letras, ¿qué habría que hacer, David? Sí, nosotros lo que tendríamos es una tira, en este caso sería de papel, en nuestro tiempo no tenemos por qué utilizar un pergamino ni matar a una oveja para quitarle su piel, simplemente con un papelito normal y corriente que tiene unas casillas, escribir en ellas con una equidistancia, pues rellegarlas de letras. Esas letras, al enrollarlas en un cilindro del diámetro adecuado, se van a alinear ellas solas y solamente uno de los alineamientos va a tener un mensaje que tenga sentido. Exactamente, que se pueda leer con sentido. Y eso es lo que ha hecho el ingeniero, nuestro amigo y compañero hoy, David Zurdo, autor de Código B. Ha empleado ciertos sistemas criptográficos, ciertas trampas y nosotros tendremos que ir saldándolas. ¿Es cierto, David, como comentabais, que incluso había personas que se grababan, tatuaban o incluso, bueno, en forma de quemazón algunas claves muy concretas incluso en la cabeza para que luego creciera el cabello y no fuera descubierto por los enemigos? Bueno, este método lo recoge el historiador griego Heródoto y, bueno, lo que cuenta es que para enviar un mensaje se llegó a hacer esto a un esclavo, se le afeitó todo el pelo, se escribió un, pues, ese mensaje en claro, ¿eh? En claro significa tal y como lo podía leer. Exacto, sin escribitar, como estaba. En el cuero cabelludo se esperó un poquitín a que le empezara a crecer el pelo y luego se le envió hacia una lejana frontera y entonces en el transcurso del viaje le fue ya creciendo el pelo al esclavo y... Y el esclavo, claro, tampoco podía leerse la cabeza. No, no, no se podía leer la cabeza y además seguramente se hizo cuando, bueno, pues seguramente le dieron un porrazo al esclavo para que no supieran ni lo que le habían hecho, eso es así. Y, bueno, pues cuando, hipotéticamente, no sé si eso llegó a ocurrir o no, porque en algún momento, en algún caso, pues, interceptarían a alguno de estos esclavos y nadie podía saber que llevaba escrito en su propio cuerpo un mensaje que en destino, pues, no había más que afeitarle de nuevo la cabeza, el esclavo pobrecillo, hay que reconocerlo, pero como método criptográfico, desde luego, no es criptográfico estrictamente hablando, si me permite esto, esto se llama realmente esteganografía, porque el mensaje está en claro, lo que ocurre es que se oculta, entonces es un método, bueno, pues en el que se oculta y para que, desde luego, no recibiera, era perfecto, porque no había más, ya digo, afeitar la cabeza al esclavo y tener el mensaje en clavito. Y muy atentos porque además vamos a tener hasta, no sé si lo he dicho antes, mensajes en clave dentro de la música. Algunos de los más célebres hicimos un programa ya de música maldita, entre comillas, y algunos alcanzaron una celebridad, yo recuerdo a Joaquín Luqui, ¿te acuerdas?, que nos contaba algunos de esos mensajes increíbles donde, bueno, personas como los Beatles habían dejado una especie de juego para sus fans, juego que motivó muchos rumores, se hablaba de que Paul había muerto antes de tiempo, se hablaba de portadas misteriosas donde solo él aparecía descalzo con un coche en dirección en la famosa Abirrut, se hablaba de un traje con un escudo que se puede leer en Sargento Peppers que pone estoy muerto, bueno, jugaron un poco con eso, nos lo comentaba Joaquín Luqui, el buen amigo de esta casa, que decía además que Paul se lo había confesado, es decir, que era un juego criptográfico de alguna manera. Esta noche vamos a escuchar esos mensajes poniendo los discos al revés, ni más ni menos, no de un grupo satánico extraño que nadie conoce, no, no, de los Beatles, de los más famosos del mundo. ¿Y qué nos está diciendo la gente en el 7640, Carmen? Pues Eusebio, por ejemplo, desde Madrid nos dice, los códigos también ocultaban un conocimiento reservado a unos pocos y para evitar al poder dominante. Pues muy cierto, ¿verdad, David? Porque, claro, en la Edad Media, vamos avanzando ya un poco en el sentido, y en la Edad Media incluso había grupos, semisectas, se podría decir así, de los canteros. En Toledo tenemos un ejemplo muy claro, que van dejando marcas de cantero, mensajes que solo los constructores de catedrales comprendían, y era un lenguaje que el resto no entendía. O sea, incluso tú, David, has hecho estudios porque había incluso personas, en algunas tropas, que cogían otras etnias, otros guerreros de otros pueblos minoritarios, y se comunicaban con ellos porque el enemigo no podía entender otra lengua. Ha habido casos en la historia de ese tipo increíbles, ¿no? Ha habido casos en la historia de ese tipo increíbles, pero siempre, no nos engañemos, siempre han sido grupos de poder los que han utilizado eso. Lo que pasa es que quizás no eran los grupos más poderosos. Por ejemplo, cuando los templarios utilizaron su alfabeto, un alfabeto que era simplemente distinto del latino, y escribían sus mensajes en él, evidentemente estamos hablando de que era para que otros grupos más poderosos aún no interceptaran sus mensajes, pero los templarios eran un grupo de poder. Los canteros, lo que tú decías, los constructores de catedrales eran un grupo de poder importantísimo. Lo que hoy se llamaría un lobby, está clarísimo. Y desde luego, lo que comentas de estas etnias distintas, sí, es cierto, hay una película muy famosa, del año 2002, que se llama Windtalkers, que es de unos indios navajos que fueron utilizados por la Marina de los Estados Unidos en la guerra contra Japón. ¿O sea, hace poco? Hace muy poco. Japón tenía el código prúpura, que era una clave que era difícil de descifrar, y los americanos, en un momento dado, pues echaron mano de estos indios que tenían un idioma rarísimo, con una forma muy extraña, además una pronunciación muy rara, y toda esa mezcla de rarezas y de extrañezas, pues se unieron en un pequeño código, que 30 de estos indios, en una primera parte, en una primera fase, pues llevaron a cabo para poder transmitir mensajes entre barcos de la flota de Estados Unidos y el mando. Y claro, los japoneses no entendían ni jota, nunca me lo han dicho. No, no, de hecho funcionó, les sirvió a los americanos. Si hay un personaje que últimamente se ha relacionado con códigos, se ha relacionado directamente con una vida empleada en cifrar cosas, incluso en el arte, y sé que de esto hay muchos aficionados, es Leonardo da Vinci. Estar muy atentos. Leonardo da Vinci dejó mensajes solo para unos iniciados. ¿Era realmente el maestre de una organización secreta que tanto se ha iriado últimamente, llamada Priorato de Sion? Yo, personalmente, no me lo creo. Aquí doy una opinión por las investigaciones que hemos hecho. Pero sí es cierto que había muchas órdenes secretas, muchas órdenes esotéricas, muchas órdenes de poder. Yo lo decía, daros una vuelta por algunas zonas antiguas de Toledo y observar esa especie de patas de oca, esa especie de as invertidas, o de soles, incluso con sus rayos, y una cruz en medio. Códigos que, 700, 700 años después, todavía no se pueden descifrar. ¿Qué se dijeron? ¿Qué pensamientos había ahí enclaustrados en la piedra? Bueno, Leonardo fue más sutil, desde luego. Y vamos a descubrir cosas ingenios, incluso, que él realizó como prototipos de la famosa máquina Enigma, que, por supuesto, luego también comentaremos. Esa máquina de los nazis que pudo cambiar el rumbo de la historia. Para hablar de Leonardo, hablamos con un buen amigo también, con el periodista Javier Sierra, que además está haciendo un trabajo sobre Leonardo. Leonardo, ¿es cierto que jugaba con el arte y con los mensajes ocultos? ¿Cuáles son los más célebres? ¿Por qué lo hacía? Nos responde Javier. Leonardo utilizó códigos toda su vida. De hecho, ya es en sí un código la manera que él tenía de tomar notas, de hacer sus apuntes, de escribir en general. Él escribía de una manera especular, es decir, de derecha a izquierda, al revés, para leer cualquier nota, incluso hoy los expertos tienen que recurrir a espejos o a invertir la imagen en un ordenador de sus cuadernos para poderlos leer correctamente. Y eso ya da un poco una idea de la complejidad mental de este personaje, es decir, un personaje que era capaz para que sus contemporáneos no le espiaran en sus notas y en sus pensamientos de escribir al revés, demuestra una inteligencia muy rápida, muy ágil, un cerebro muy extraño y una capacidad de esconder cosas muy elevada. Pero es que además Leonardo era un gran amante de lo que en aquella época se conocía como jeroglíficos, que no se refiere a la escritura egipcia, sino a los acertijos que hoy, por ejemplo, vemos en los periódicos, esa especie como de pasatiempos en los que aparece un dibujito que en realidad quiere decir algo o esconde una frase. Y ese tipo de jeroglíficos, de acertijos, él los incluyó no solo en sus grandes obras de arte, sino también en sus apuntes, y son muy, muy, muy famosos y muy conocidos por los estudiosos de Leonardo. Un viaje en busca del misterio. Milenio III. El nacer. Leonardo dejando incluso su nombre cifrado. Yo no sé qué opina la gente, Carmen. Pues mira, Puri te contradice, dice que Iker, todo lo que cuenta en él, el código da Vinci, es verdad. Ah, lo dice Puri en el 7640. Eso, eso, en el 7640, Puri nos hace llegar, por su opinión, claro que sí. En la web, autor Leonardo también pone pruebas criptográficas, nos dice Bárbara desde Barcelona. Bueno, y el propio Dan Brown realizó una especie de juego con los lectores, que era eso, ¿no? Poner trabas como vamos a hacer hoy nosotros. Sí, en la web del libro, y tenías que ir superando una serie de pruebas hasta llegar. Bueno, ya sabéis que sorteamos en el 7640, Palabra Clave Milenio, tres ejemplares de código B de David Zurdo, entre todos los que nos llegan esta tarde. Con el cero del código de Biblia. Y otros tres, a quien resuelva ese criptograma, que ya hay gente que dice que está apuntando IMAX de Salamanca, acepto vuestro reto, ya estoy tomando notas. Oye, pues nos encanta que aceptéis el reto. Será también un honor, habrá que hacer un cuadro de los especialistas, porque yo creo que no va a ser nada fácil, porque hay diferentes formas de analizarlo. Pero también la gente que se mete, yo me quedo extasiado cuando alguien hace un crucigrama. O sea que, fijaos, yo la verdad es que para eso de resolver cosas nunca he sido muy ducho. Leonardo llegó, David, a inventar incluso máquinas para cifrar y descifrar. Bueno, él ideó tantas cosas que, claro, lo que pasa es que, bueno, muchas de ellas no las llevó a la práctica. Él lo que inventó es una cosa que podemos más bien asimilar a un prototipo de las máquinas más modernas, que, bueno, pues son de siglo y medio después, de Pascal y de Leibniz, dos matemáticos y filósofos, que hicieron ya máquinas que podían sumar, restar, multiplicar y dividir. Leonardo lo que hizo fue diseñar una máquina que, mediante, pues, engranajes, una máquina que, mediante unos botones, tal, como podemos imaginar una máquina registradora, conseguía sumar, que, bueno, nos parecerá también ahora poco, pero estamos hablando de darle a un botón, darle a otro y sumar dos cantidades. Una primitivísima calculadora. ¿Qué época fue aquella máquina? Estamos hablando, claro, de mucho antes de cualquier cerebro electrónico. Pues estamos hablando de finales del siglo XV. Creo que, concretamente, en 1495-96, cuando empezó a dibujar estos prototipos de esa máquina, que potencialmente era, aunque ya digo, no la llevó a construir, era operativa. Leonardo, hombre que muchos han dicho que era, bueno, experto en el ocultismo, se habla, incluso, en la última cena, de una representación distinta. Se ha hablado mucho de la Madalena, ya lo hemos hecho nosotros en este programa, en nuestro área habitual, los viernes, ya sabéis, y los domingos. Se habla de que no... Que estaba escondida, sus formas de mujer, en la forma de un apóstol. Se habla de secretos, de puñales, de que no estaba el grial sobre la mesa, yo tengo muchas dudas en todo esto, pero lo que es cierto, es que él dejó muchas claves, muchas, incluso, representaciones. Se habla, incluso, de representaciones astrales o astrológicas, de esa recreación de la última cena de Jesús. Sí, así es. De hecho, los doce apóstoles se pueden asimilar a los doce signos o constelaciones del Zodíaco, de la Banda del Zodíaco, y, además de esto, se puede ver que Leonardo dejó una marca criptográfica, podemos llamarla así, dentro de ese famoso cuadro, bueno, no es un fresco, es otra técnica, ¿verdad?, en la capilla de Santa María del Grachi, pues, si nos fijamos en el mantel que hay en lo que es la última cena de Jesús y sus apóstoles, vemos que en una esquina hay un nudo, y ese nudo, claro, es lo que significa, es una firma, porque lo que significa el nombre Vinci, precisamente, es nudos. Un nudo, un dibujo de ese nudo que hará igual mucho si estamos viendo imágenes, o por internet, imagino, rápidamente podemos ver la última cena, veremos ese ejemplo de por qué lo dejo así. Julio Verne fue otro ejemplo. Hablan los seguidores de este hombre, que también decían que pertenecía a una sociedad oculta, se habló de la sociedad de la niebla, un hombre que, primero, dejó mensajes cifrados, hay que ser un poco macabro, en su propia tumba, en su tumba de la niña, en que aparece él mismo, imaginaos, ahora ya sabéis que en este programa pedimos un esfuerzo de imaginación suplementario, de que visualicéis las cosas, en una esquina del cementerio, está su propia figura, la que todos hemos visto con su barba de Verne, y está rompiendo la propia lápida, y saliendo con un ataúd, diciendo que la vida continúa más allá, y una serie de elementos muy concretos, que siempre se han intentado descifrar, lo mismo ocurría, decían, con la tumba de Jim Morrison. Pero no solo fue Verne, antes de hablar de él, podíamos hablar, por ejemplo, de uno de los que más terrores ha causado, en muchas generaciones, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe es uno de los escritores que más mensajes oculto ha dejado en sus obras, por ejemplo, en El escarabajo de oro, escrito en 1843, pone a su personaje, Le Grand, a resolver criptogramas, que le permiten descubrir un encierro de despojos humanos, y debajo de ellos, un tesoro. En una serie de artículos que empezó a publicar en la revista Alexander's Weekly Messenger, en diciembre de 1839, desafió a sus lectores para que le enviaran criptogramas, él los descifraría. En los seis meses siguientes, publicó la solución a los más de 100 criptogramas recibidos, y comentó sus puntos de vista sobre la criptografía. La criptografía. O sea, que era un genio, el señor Allan Poe, descifraba, al revés que nosotros, que planteamos un programa y un problema para los oyentes, él decía, ponedme a prueba. Pero al parecer hubo dos que no pudo descifrar. En ese tiempo recibió dos criptogramas de un lector llamado Mr. Tyler, que Poe jamás publicó las soluciones a estos criptogramas. Sí publicó los criptogramas para que los lectores los intentaran descifrar. No sería hasta 1922, cuando un estudiante, doctorado en la Universidad de Duke, Terence Whaling, descifró el primer mensaje. Este era un pasaje de una obra trágica de 1713, titulada Cato, del escritor inglés Joseph Addison. O sea, que siempre hay un código, siempre hay un mensaje, siempre hay algo que se resiste hasta el más sabio en estos temas. Y el segundo de esos criptogramas, Iker, ya sería en la época de los ordenadores, cuando sería descifrado, por un programador, Gil Broza. Se habla incluso en esta época ya, Leonardo y Julio Verne y Alan Poe, de modernos alquimistas, que beben las fuentes de los que eran los magos medievales, y que inventan incluso alfabetos nuevos. Es decir, inventan unas nuevas letras, unos nuevos idiomas, unos nuevos códigos, que sólo hablaban entre ellos. Incluso, hay estudios, por ejemplo, de sociedades ocultas en Salamanca, o en Jaén, fijaos, imaginaos las reuniones. Había, por ejemplo, la famosa secta, o grupo, o sociedad de los gorriones, en Jaén, siglo XIX, interesados en el ocultismo, buscaban la llamada mesa de Salomón, ni más ni menos, tenían cada uno un nombre de pájaro, que eran los grados diferentes de la sociedad, y se comunicaban en un idioma, compuesto también de silbidos, completamente indescifrable, para el resto de sus coetáneos. Pero hablábamos de Verne, ¿es cierto que Verne quemó toda su colección de fichas con mensajes secretos? ¿Es cierto que tenía una obsesión auténtica y casi enfermiza por, en algunas de las obras, meter pequeños códigos que sólo algunos lectores podían conocer? Escuchemos a Javier Sierra. Todo eso, él lo fue recopilando durante años de trabajo como escritor, años intensos de trabajo como escritor, en una serie de fichas que tenía en su archivo. Cinco años justos antes de su muerte, por alguna razón que hoy desconocemos, pero que me puedo imaginar, Julio Verne decide quemar todas esas fichas, porque desde mi punto de vista lo que quiso hacer fue, no desvelar para la historia, para los futuros analistas de sus obras, para sus lectores, los secretos de cómo él confeccionó todos sus acertijos. Y ahí están, esperando muchos de ellos probablemente a ser descubiertos todavía hoy. ¿Qué tendría que guardar Severne? ¿Qué clase de mensajes? Carmen, luego abrimos el código secreto de la Biblia y hay gente que está preguntando ya términos y cosas. ¿Cuáles serían más o menos a bote pronto los términos por los que más está preguntando la gente? Pues como es lógico, Iker, el término por el que más pregunta la gente es por los atentados de la OCM que sucedieron en Madrid. Bueno, ya hicimos un adelanto casi poco después y tengo que decir que con todo el respeto, y casi habría que pasar un poco. Diremos, porque para eso somos contadores de las cosas, lo que dice este código, con toda la polémica que tiene esto... Pero también nos mandan algunos que tienen el código ya sus propias búsquedas, nos dicen lo que han encontrado. Claro, y enseñaremos a buscar, que también la gente yo creo que se hace un pequeño cacao, que no es muy difícil, cómo se busca, se interrumpe la búsqueda, se ven los resultados de este último gran código que ha revolucionado el mundo de la informática y el mundo del ocultismo de alguna manera, ¿no? Sobre lo del 11M, bueno, pues podremos decir la información sin más, sin darle ningún tipo de interpretación, ¿no? Porque desde luego el código ha fallado, en ocasiones clamorosas. El código, luego lo contaremos, David, pero dijo, por ejemplo, Rajoy, éxito 2004. Sí, sí, el código parecía augurar con una claridad total. Además, el mensaje se mezclaba, no directamente, pero sí se podía asimilar, con otro, que era el contrario, el de Zapatero finalizado 2004. Se podía interpretar que era finalizado como dirigente del PSOE. Y, en fin, no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, al revés. Es decir, para que todo el mundo nos entienda, porque estamos y somos conscientes de que es un horario que no es el nuestro, no es el habitual, el código de la Biblia contaremos punto por punto, escucharemos, digámoslo así, al descubridor, al que montó una tremendísima polémica en Estados Unidos, ¿en qué se basa? ¿Cómo que hay Rajoy o Zapatero en la Biblia? ¿Qué demonios es esto? No, no, es que hacemos una búsqueda de si en algún momento, como en una sopa de letras, esa conjunción sería posible, en sentido inverso o normal. Y, con esa especie de sopa de letras condicionada por una búsqueda que nosotros le hemos metido al ordenador, pues bueno, da una serie de pantallas que se entrecruzan con esa palabra. Bueno, lo normal es que no se le dice nada, pero es cierto que muchas veces salen cosas con un sentido tremendo. Bueno, pues, 7, 6, 4, 0, palabra milenio, porque vosotros vais a poder preguntar a este programa, al código B. Incluso David, ya prácticamente en el siglo XX, y esto es apasionante, imaginaros por un momento lo que hacía esta gente, se compraban dos personas de una sociedad, de un grupo de información, de un grupo de poder, de lo que fuera, para manejarse, se compraban el mismo libro. Y entonces, al comprarse el mismo libro, hacían un código en torno a los números de las páginas para decirse palabras, ¿no? Bueno, es que el método del libro, que es un método muy sencillo, también, antes de explicar en qué consiste, querría decir que es un método que si se pudiera transformar en método digital, y se puede, lo que ocurre es que los ordenadores no son lo suficientemente potentes para manejarlo en el cifrado, no sólo de palabras, que sería algo que se utilizó habitualmente, sino de todo tipo de información digital, sería un método de una complejidad extrema. El método del libro es que dos personas, efectivamente, compran el mismo libro, un Quijote, edición 1913, de la editorial tal, y bueno, pues adaptado por no sé quién, y entonces, teniendo el mismo libro, no tienen más que, cuando quieren cifrar un mensaje, buscar la palabra que ellos tienen en su mensaje, en qué página, en qué línea, y en qué número de palabra dentro de una línea está recogida. Entonces, no hay más que apuntar esa terna de números. Si se hace con sílabas, porque a veces, por ejemplo, submarino en el Quijote no viene escrito, claro, entonces, pues se hace con sílabas, sub, se busca, y bueno, pues aparece en tal sitio. Mar, marino. Mar, marino, efectivamente, se cogerían cuatro grupos de números, y cada cuatro grupos de números significarían una sílaba, y así podemos componer todo un mensaje, es laborioso, pero es perfecto. Claro que, por ejemplo, una palabra, sub, más marino, podría ser 25-7, aparece en el renglón 7, en la página 25, y así, esas dos personas de una sociedad secreta, de un grupo de poder, de un grupo de tecnología avanzada, se mandan un mensaje, por ejemplo, en correo electrónico, y de repente tú lees 25-7, 5, o 2-7, 5, y tú no te enteras de nada, y le están pasando una información perfectamente legible. Vamos avanzando por la historia, desde el antiguo Egipto, desde los espartanos, hasta personas como Leonardo, personas como Edgar Lampoe, como Julio Verne, y estamos ya prácticamente en la guerra. La guerra fue un enfrentamiento no sólo de personas y de nuevas tecnologías, sino también de contrarrestar la información. Ya sabemos que la información es uno de los elementos básicos para el poder. Hablábamos de una máquina muy especial, ¿verdad? La máquina Enigma, una máquina que revolucionó su época, una máquina que parecía infalible. Luego lo haremos con especialistas porque nos van a decir si realmente hay algo infalible en este mundo. Porque siempre estamos acostumbrados con los virus informáticos a que, caramba, uno hace un programa y al día siguiente está superado. Uno pone un virus y enseguida viene un antivirus y para ese antivirus hay un virus. Siempre se está subiendo peldaños en este tema de la información encriptada. Pero hubo un día, hubo un día que, como dicen, pudo cambiar la historia del mundo en que la Enigma fue vencida. Los alemanes lo tenían muy claro, pero la Enigma fue vencida. Tenemos menos tiempo del que creíamos. Un día o día y medio como máximo. Cambiaron la clave meteorológica, pero no el libro de señales cortas. Eso descifrará el nuevo chart, pero solo si los submarinos se topan con el convoy. No lo veis. Es nuestro convoy. Sabemos qué datos transmitirán. Es la plantilla que buscábamos. ¿Con eso tendrás suficiente? ¿Cuántas señales necesitan? Un grupo de letras para el convoy avistado y dos para las coordenadas. Uno para el rumbo y otro para la velocidad. Cinco grupos de letras por señal de contacto cada dos horas. Supongamos que si en el convoy diez o doce horas serán veinticinco grupos de letras. ¿Y cuántos submarinos irían? Ocho, diez. Cada uno enviará una señal de contacto cada dos horas. ¡Santo Dios! ¡Es cierto! ¡Ha encontrado la plantilla! ¡Magnífico! ¡Aformador! La primera patente de la máquina Enigma data de 1919. Es obra del holandés Alexander Cook y el alemán Arthur Scherbius. Se trata de una máquina criptográfica que los nazis creyeron inviolable. Pero se equivocaron porque en una organización secreta en la que participó Alan Turing, uno de los padres de la informática y de la inteligencia artificial, logró desenmascarar las claves de Enigma. Por ello, lograron conocer los mensajes secretos de los alemanes y esto les llevó a la derrota. Por su parte, los estadounidenses también desarrollaron una máquina capaz de codificar mensajes. Se trataba de un modelo llamado Shikawa y apodado por los alemanes la Gran Máquina. Fue el único artefacto criptográfico que conservó intacto todos sus secretos durante la guerra. David, ¿tan importante fue la Máquina Enigma? ¿Pudo cambiar el mundo en un momento? O sea, ¿ahora tendríamos un mundo completamente distinto? No sabemos cómo porque podría haber dado la victoria a Hitler, ¿no? Bueno, la Máquina Enigma, la importancia que tiene, porque claro, como máquina no fue infalible, de hecho falló y al final se consiguió vencer, es que estaba dando información a los submarinos nazis, pequeños submarinos de enorme cantidad que estaban destruyendo todos los convoyes de suministro entre los Estados Unidos y Gran Bretaña y entonces la importancia que tenía la Máquina Enigma no era tanto que fuese mejor o peor máquina que era una maravilla sino que además en ese punto de la guerra pues es que no conocer cuáles eran las posiciones de los submarinos como podían atacar a esos convoyes muchas veces incluso de pasajeros o no de pasajeros sino convoyes militares pues le dieron una relevancia histórica importantísima que de hecho llevó a que se desarrollara la primera computadora electrónica para vencerla que fue eso fue en Inglaterra evidentemente en el famoso Betley Park que bueno todos conocemos por el libro y la película Enigma y que fue digamos una necesidad como siempre en la guerra todo es desgraciado salvo el desarrollo tecnológico el desarrollo tecnológico siempre se dispara la máquina Enigma llevó al desarrollo de la informática es decir que una máquina en este caso del ejército alemán propició su estudio su manejo que hoy tengamos por ejemplo ordenadores computadoras bueno los hubiésemos tenido de todas formas eso es algo seguro pero que el desarrollo tecnológico que bueno pues se habría retrasado pues muchos años muchos años igual que pasó con la historia de la aviación o con otros elementos técnicos que ahora son muy habituales la gran pregunta que creo que muchos se harán y ahora vamos de nuevo con vosotros por supuesto es si hay sistemas como decía Carmen inviolables como se creía pero imagino también que desde la antigüedad pues desde que Cleopatra se cifró a sí misma escondiéndose en una alfombra para llegar a Julio César es decir se convirtió en un mensaje encriptado todas estas historias creían los autores que nadie podía descubrirlas y durante un tiempo fueron exitosas pero claro siempre hay alguien más listo más inteligente una tecnología una persona un genio quien sabe le preguntábamos a Vicente Aceituno sobre especialista en este tipo de sistemas sobre si realmente a día de hoy podemos hablar de sistemas inviolables imposibles de decodificar escuchad muy atentamente porque nos habla ya del futuro yo creo que a veces cuando se dice seguro lo que se quiere decir es invulnerable que sea completamente imposible de romper y la realidad es que sí existe actualmente un método que es completamente invulnerable que es el cifrado cuántico utilizando propiedades de la mecánica cuántica del comportamiento de los átomos a muy pequeñas escalas con lo cual existe lo que pasa es que es tan caro que realmente nadie prácticamente se acaba de empezar a utilizar y no creo que realmente se utilice nunca a gran escala los gobiernos tienen sistemas para descifrar casi casi todo lo que actualmente se cifra hay sistemas para resolver todos los problemas que prácticamente recorren la red de redes que se ha convertido en el lugar idóneo para este tipo de información escondida no os perdáis la segunda parte porque vamos a hablar de un montón de cosas de los llamados huevos de pascua que son programas informáticos no golosinas de las pastelerías vamos a hablar de lo que ocurre cuando tecleamos algunas cosas por ejemplo en nuestro ordenador de casa y lo podéis probar ordenador como el que tenemos cualquiera un pc y de repente en algunos programas el word el excel se teclean cosas y salen cosas que no estaban programadas que no estaban previstas desde luego que los sistemas del futuro son digitales vamos a hablar de la firma digital de hasta que punto podemos llegar en un futuro a ser reconocidos por nuestras máquinas por ejemplo leyéndonos la pupila leyéndonos las huellas digitales ya parece arcaico y todo muchísimas cosas pero tenemos también una sorpresa una sorpresa con la que comenzaremos la segunda hora porque como os he dicho antes incluso hubo grupos de música que hicieron sus códigos secretos hubo grupos y personas que realmente bueno pues codificaron mensajes inaudibles es probable pero si se tenía una clave de uso del tocadiscos serían inaudibles por ejemplo si alguien coge el disco blanco de los Beatles la célebre y extrañísima canción revolución 9 pues la escucharía sin más ni más pero si pusiera el disco al revés escucharía otras cosas esto montó también una gigantesca polémica en los años 60 tan es así que se encontraron cosas que parecen casi psicofonías o mensajes inversos uno de ellos célebre decía turn me on did men enciéndeme hombre muerto turn me on did men bueno que quería decir esto quien lo decía en esa época como decíamos antes se había hecho el tremendo juego y macabro de intentar hacer creer a muchas personas que Paul McCartney ni más ni menos era un doble era un juego y un juego imagino que lúdico sin otro sentido pero era criptografía musical ahora Juan Carlos Ingelmo vamos a intentar escuchar muy atentamente todos porque está repetido cuatro veces eso es muy rápido si quieres dejamos en silencio porque si no va a ser muy difícil entenderlo esto parece casi una de esas noches en que ponemos psicofonías pero no son los Beatles no son ningún espíritu extraño son los Beatles y por ejemplo en el final de esa canción que solo son instrumentos sonando si se ponía al revés de repente aparecía una voz de repente surgía una voz que muchos identificaban con Lennon ahí hay muchas polémicas y que decía eso turn me on did man enciéndeme hombre muerto turn me on 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 ¿lo habéis escuchado? bueno pues escucharemos muchas más o por lo menos un par de ellas que causaron cierta polémica ahora vamos a ver que decís vosotros en ese 7640 Jaume nos dice la semana que viene tengo exámenes sobre los métodos de encriptación informática me ha sorprendido vuestro programa enhorabuena que casualidad David la casualidad también forma parte de los secretos y los lenguajes ocultos bueno yo aquí y no es contradecirte pero creo que más que casualidad es que los oyentes son muchos inteligentes inteligentes sobre todo soy de Jaén y soy muy aficionado a esta escritura de hecho tengo mi propia escritura estoy deseando ese reto mis saludos escrituras propias bueno pues la gente se está animando a lo del reto al final del programa muy atentos daremos nos meteremos en otros berenjenales como hacemos siempre informaremos de la alerta del 25J nadie puede faltar pero sobre todo daremos la dirección de un lugar donde hay un juego ya preparado para todos con los sistemas clásicos de los que hemos hablado y con información complementaria y daremos los tres ganadores el domingo Paco desde Toledo nos dice estudio informática y todos estos métodos antiguos son la base de los complejos algoritmos actuales que estudiamos o sea es decir lo que está hablando David es un poco la base de todo esto en la antigüedad nos puede parecer que eran muy rudimentarios pero han ayudado a que vayamos avanzando en lo que hoy es las entrañas de esas computadoras que tú tanto abres y tanto manejas claro es que siempre se ha dicho aquello de no hay nada nuevo bajo el sol no es que claro nuevo nuevo lo que ocurre es que todo se va transformando se va complicando y la base de lo que se hizo hace siglos nos sirve ahora para automatizando con sistemas mucho más potentes más complejos más superiores en todos los sentidos pues podemos crear nuevos sistemas que intentan luchar contra lo que siempre bueno pues intentan luchar un método criptográfico que es contra quedar en claro ante el enemigo dos oyentes que nos recomiendan libros que hablan sobre el tema Manuel desde Albacete nos dice muy interesante el tema recomiendo un libro los códigos secretos de Sigmund Sinn si señor si señor porque ese es un libro te voy a decir que te lo decía que yo tenía en nuestra biblioteca pero lo he perdido lo he perdido y de verdad que era muy interesante porque iba enseñando paso a paso estos códigos a lo mejor hay que resolver un criptograma para encontrarlo de nuestra biblioteca puede ser es un juego de Sigmund Sinn otro amigo que dice recomiendo un libro El Criptonomicon de Neil Stephenson libros de todo tipo y nosotros no se los recomendamos sino que regalamos el código B repetimos hablaremos ahora abriremos la puerta a un tema mucho más tenebroso cierto es cambiaremos radicalmente todavía no se si es de noche ya porque aquí no veo el cielo pero por ahí por ahí andaremos y ya pasaremos a una historia que ha causado de verdad muchos ríos de tinta muchos ríos de incredulidad y muchos ríos de fanatismo si se me permite la palabra abriremos las puertas del código B que David Zurdo ha traducido en ese libro impactante que regalamos tres y tres después al 7640 código B Alexander desde Bilbao nos dice yo pienso que Leonardo era un ser superior respecto a los que le rodeaban hola compañeros lo del reto mola sobre todo porque tengo que trabajar de noche y voy a estar entretenido hasta la madrugada de mañana que trabajo bueno tenéis un día entero hasta la madrugada del domingo ya sabéis nuestro horario y ahí daremos la solución y daremos nombres y apellidos que nos lo mandáis en ese 7640 de quienes habéis llegado a la resolución de ese criptograma vamos a hacer un poco pues como hacían en la antigüedad los sabios poner unos problemas y hay un mensaje además un mensaje con mucho sentido ¿verdad David? bueno yo creo que cuando no vamos a dar ninguna pista cuando se descifre pues el que lo vea dirá ya sé que es la solución al enigma bueno pues mucho más en la segunda hora ahora os dejamos con los compañeros de los servicios informativos y estamos en nada en 5 minutos la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la serra lo subliminal desde luego que si existe además con un concepto en psicología es un concepto vivo activo de hecho en los años 60 por ejemplo en Estados Unidos tapado por la música se ponía una serie de mensajes en unas frecuencias prácticamente inaudibles en el cual se transmitía a las personas mensajes por un lado a veces de tipo comercial y en otras ocasiones tipo gran hermano por así decirlo en el sentido le estamos vigilando no se le ocurra a usted de coger absolutamente nada etcétera etcétera fue una práctica más que pocos años después se prohibió pero sí sí que se puede imbuir es que funciona si la pregunta es si existe y si funciona la respuesta a ambas preguntas es sí ahí teníamos al doctor José Miguel Laona que empezaba esta segunda hora de milenio distinta cambiamos el tono un poco ya lo veis porque nos hablaba de lo subliminal estamos hablando en este especial de códigos secretos estamos hablando de mensajes encriptados y hablábamos también de los Beatles sólo unos de los que popularizaron eso de meter mensajes que sólo podían ser escuchados con discos al revés luego la fama se la llevaron algunos grupos algunos incluso desgraciadamente para ellos porque tuvieron que separarse otros se arruinaron rápidamente cuando se empezó a polemizar en torno a su macabra idea de meter algunos mensajes con palabras como muerte asesinato suicídate hay casos muy célebres y que fueron incluso llevados a los tribunales sobre todo en Estados Unidos sin embargo el asunto de los Beatles dio la vuelta al mundo y hoy hay cientos de páginas de internet que incluso recogen teorías posibilidades de por qué hacían esto hemos escuchado antes una voz que decía enciéndeme hombre muerto y esta otra captada en otro de sus célebres álbumes también era inidentificable si no se ponía a determinada velocidad el disco al revés era una voz que realmente sí que parece psicofónica es como un lamento dice oh y luego dice un timid que sería algo así como muerto apresuradamente o muerto antes de tiempo claro con todo esto se jugaba con la historia de Paul McCartney con esa serie de códigos que hacían creer a muchos que el célebre autor de canciones inmortales había fallecido antes de tiempo claro lo hacían adrede parece que sí encriptaban sus mensajes en el fondo de la música solamente al revés podían escucharse dice oh un timidit además en una voz que parece una especie de lamento David Urdo nuestro invitado autor de Código B editado por Edad el libro con el CD incluido con el que podéis manejar vosotros por vez primera creo que es un gran avance el código secreto de la Biblia y ahora además nos meteremos con ello David no solo los Beatles sino en España también tenemos algo que otro caso y tú estabas estudiando hace poco uno ¿no? sí, bueno hay un caso espectacular lo que pasa que bueno puede ser siempre podemos hablar de casualidades en algunos de los casos esta es una canción que de Mecano que bueno cobra mucho importante si damos el grupo más importante de España en la canción Hoy no me puedo levantar pues casualmente con esa estrofa la primera estrofa de todas dada la vuelta se oye perfectamente una cosa ininteligible al principio una especie de rock nada tal y después velo de un demonio cualquiera que tenga el disco lo puede poner y ver que darle la vuelta con un programa informático y ver que dice velo de un demonio con una claridad total claro lo más curioso es que antes aún era difícil decían algunos especialistas cuando estuvieron cuando hicimos ese programa en nuestra área habitual ya lo sabéis el viernes a una y media nos decían que cuántas agujas habían roto intentando captar mensajes subliminales en la música hubo algún grupo en concreto que tuvo que pagar fuertes sumas de dinero por la muerte de dos jóvenes que después de escuchar durante más de 100 veces uno de estos discos se arrojaron por la ventana sus padres demandaron al grupo y a la compañía discográfica entonces ya no estuvo tan de moda esto de meter mensajes subliminales como nos decía el doctor Gaona se utilizaron mucho en supermercados en cines mensajes sonoros y visuales por supuesto pero ahí hablamos de los sonoros incluso hubo el caso no voy a decir la marca de una célebre margarina que hacía un anuncio con unas multitudes y si escuchábamos atentamente frame a frame el anuncio analizábamos el sonido ese griterío de niños que no tenía sentido llevaba un mensaje implícito decía compre compre apasionante el asunto de los mensajes perdidos entre las pistas de sonido no menos apasionante es hacia donde vamos hacia la firma digital hacia el futuro casi cibernético escuchamos ángel gutiérrez otro ingeniero compañero en el equipo de david zurdo autor de un sinfín de libros y publicaciones sobre informática y que nos habla de una cosa que por ejemplo a mi que soy bastante mentecato en estas historias de la tecnología me suena muy lejanas la firma digital pero se está utilizando y va mucho más allá y va a llegar a ser algo digno de matrix o digno de películas donde ya los ordenadores no tienen ni pantalla la tecnología del futuro escuchamos ángel gutiérrez una firma digital para lo que sirve fundamentalmente es para autentificar información en cualquier tipo de red y especialmente en internet y bueno hay varias entidades en el mundo que se llaman autoridades certificadoras que conceden esa firma digital y en España hay una que es la fábrica nacional de moneda y timbre entonces la ventaja fundamental de la firma digital de la fábrica nacional de moneda y timbre respecto a otras para los españoles es que permite establecer conexiones seguras y autentificarse de modo electrónico con la administración española con varios ministerios con ayuntamientos y sobre todo con la agencia tributaria pero la idea es que cada vez haya más posibilidades además teniendo en cuenta la unificación que cada vez existe más entre todo tipo de tecnologías de telecomunicaciones entre los móviles internet la televisión interactiva entonces no dentro de mucho podremos hacer todo tipo de cosas ya de hecho se pueden hacer algunas cosas por ejemplo transacciones a través de internet o consultas de cuentas y ese tipo de cosas pues todo esto se podrá hacer identificándose mediante la firma digital o en un futuro un poco más lejano quizás con sistemas biométricos que también se están desarrollando y que permitan por ejemplo identificar a la persona no ya con la firma digital sino con sistemas por ejemplo detectando el patrón supuestamente único de la pupila o de la huella dactilar Carmen ahí estás tú recibiendo todos los mensajes lo están poniendo difícil además esta noche porque me están mandando criptogramas y lenguajes que se han inventado ellos y no hay quien lea estos mensajes se están enviando por SMS efectivamente en ese 7640 palabra clave milenio me están llegando una serie de mensajes que yo de verdad no voy a poder leer en la radio bueno pues a ver si esa gente tan animada para la criptografía al final del programa logra adentrarse y resolver el criptograma interactivo que íbamos a hacer aquí mira incluso un amigo que además no pone el nombre por si acaso ya veréis por qué no lo pone me manda pues una serie de letras que no tienen sentido para mí no tienen ningún sentido y me dice no entendéis nada os pongo a prueba está encriptado lo uso para copiar en los exámenes de la facultad bueno y esto se estará haciendo realmente David o parece que como lo descubran se le ha acabado el ticlado bueno yo creo que si hace chuletas encriptadas el profesor dirá bueno aquí tú tienes que tener algo esto no puede ser algo sin sentido así que yo pienso que no debe fiarse mucho de la chuleta encriptada porque podría ser que le suspendan de todas formas también Ulises nos pone yo voy a intentar leer unas palabras espetepe propogrampamapa mepespepetata y ya nos sigo un beso y abrazo para todos una forma que teníamos de hablar en el colegio lenguajes propios me parece que metían más sílabas de las que había bueno lenguajes propios yo recuerdo algunas célebres series españolas que hablaban al revés los niños famoso verano azul que le dieron por hablar al revés pero que en el fondo vienen de unas ideas medievales de los alquimistas que como hemos dicho antes recorriendo en esa primera hora de programa la historia de los códigos se habían inventado lenguajes y alfabetos propios David España nuestro país es una potencia en el mundo de la criptografía no si hay una versión oficial y otra oscura como en casi todo de este asunto bueno España todavía no ha elaborado unas leyes que regulen la criptografía hay países que desde luego las tienen regulado tienen regulado perfectamente y dentro de lo que es el espectro mundial de países occidentales y desarrollados se puede decir que España está en un sector medio alto porque aunque esto es como todo no se puede confirmar no va a venir aquí nadie de ningún ministerio a decirnos que es así España el gobierno de España sí que intercepta pues un altísimo porcentaje de comunicaciones tanto digitales como analógicas Vicente Aceituno que hemos dicho coordinador de las conferencias de FIST sobre seguridad en la información autor de una serie de tratados y libros sobre seguridad concreta en la información en nuestras computadoras nos habla de eso ¿cómo estamos en el ranking a nivel de encriptadores y cifradores? Que yo sepa la red Ekelon está compuesta por países anglosajones Nueva Zelanda Australia el Reino Unido y Estados Unidos que yo sepa España no está metido en ninguna de estas redes de espionaje y curiosamente me gustaría remarcar que que las redes de espionaje en pocas ocasiones necesitan descifrar mensajes que están cifrados porque yo diría que más del 95% del tráfico de comunicaciones se hace sin cifrar o con cifrados muy débiles que es prácticamente lo mismo que no cifrar es decir que hay una idea de que si estamos a la altura pero comparado con otros países quizá no tanto sobre todo el Reino Unido y Estados Unidos se llevan la palma Sí, Reino Unido y Estados Unidos son los principales y además lo han utilizado muchas veces contra la Unión Europea aunque Inglaterra o Bretaña esté dentro de esta organización y contra por supuesto todo el resto de países del mundo sí que me gustaría apuntar que Europa la Unión Europea firmó un acuerdo en 1999 en el que ponía en marcha el embrión de una red también de escucha de espionaje pero solamente se supone porque esto es lo que siempre ocurre que también los americanos se supone que tienen una red que es de uso militar y para interceptar mensajes de terroristas o mensajes de delincuentes pero que luego se utilizan pues como podemos todos imaginar para escuchar lo que haga falta Ángel Gutiérrez informático nos ha hablado de dos términos que nos pueden sonar lejanos alguna vez han caído por milenio 3 pero que son un auténtico problema avance tecnológico pero problema ¿nos están vigilando? ¿usted cuando manda un correo electrónico a un amigo suyo se lo está leyendo alguien? ¿fábula, leyenda urbana o realidad? ¿qué significan palabras como programa carnívor o red echelon? escuchamos Ángel toda esta cuestión de la seguridad no es vana porque de hecho nos están vigilando y además un poco nos hemos puesto a nosotros mismos en una situación en la que resulta más fácil vigilarnos porque principalmente por cuestión de internet ahora mismo hay cientos de millones de personas que están conectadas a internet de personas y no solo sino también de empresas de organizaciones de gobiernos y estamos todos juntos en un sitio cuando antes estábamos separados y eso pues evidentemente es algo que interesa a cualquier agencia de inteligencia y de hecho existen herramientas que sirven para espiarnos una muy conocida aunque se supone que todo esto es secreto pero la verdad es que relativamente conocida es un sistema que se llama Carnivore que es el FBI y que lo que hace básicamente es pinchar un proveedor de acceso a internet que es el que nos da la conexión a internet y el correo electrónico y filtrar mensajes en busca por ejemplo pues yo que sé de un mensaje del estilo de vamos a poner una bomba en el Empire State y esa red o ese Carnivore en principio se mueve dentro de un margen relativamente legal no se puede usar en cualquier caso es necesaria una orden judicial pero hay una red mucho más siniestra y además de carácter global porque el Carnivore en principio solamente sirve para Estados Unidos y esa red se llama Echelon y está dirigida por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y el equivalente inglés que se llama GCHQ GCHQ Echelon Carnivore David Zurdo ingeniero experto en computación nos están vigilando en tareas pero bueno imagino que a nadie le puede interesar lo que nosotros nos mandemos por ejemplo en la redacción ¿no? ¿ocurre o no? Bueno es que aquí lo básico es decir bueno ¿y tú cómo sabes que interesa o no interesa? date cuenta de que cuando alguien intercepta un mensaje lo intercepta porque no sabe lo que contiene ese mensaje y luego ya veremos qué se dice dentro de su texto estas redes son capaces de detectar o de capturar miles de millones de mensajes de email por hora de procesar miles de millones de mensajes claro si hacemos el cálculo de ahora mismo en este momento son las 22-22 fíjate fíjate que capicúa 22-22 ahora ya hay 23 pero ahora mismo en este momento el mundo está siendo surcado por una serie de redes que desde luego ni imaginamos ¿con cuánta información? sí claro con una cantidad de bits que antes hace 20 años simplemente sería impensable esa información en movimiento sería impensable también es verdad que ahorramos realmente estamos transmitiendo mucha más información aprovechando muchísimo mejor las redes de comunicación por eso la comunicación por conmutación de paquetes perdón el tecnicismo es la que se utiliza en internet como aprovecha mucho mejor los conductos de comunicación pues también resulta muchísimo más barata y mucho más efectiva por eso podemos mandar un email a Japón que nos cuesta lo mismo que si lo mandásemos a Burgos en lugar de un fax que nos gustaría mucho más caro pero utilizamos una línea solo para nosotros es cierto que las redes de espionaje nos están interceptando mensajes y tienen sistemas expertos es decir no hay un ejército de criptoanalistas que estén leyendo los mensajes uno por uno es como cuando la máquina enigma que veíamos en las películas esa especie de cuartuchos con gente con la cara pálida y con libretas y ruecas todo el rato desencriptando bueno algunos sí podemos ver no sé si pálidos o no algunos hay todavía claro lo que ocurre es que primero todos los mensajes pasan un filtro que es programas expertos que programas creados para detectar patrones que digan oye este mensaje parece que simplemente es un mensaje entre dos personas que no dicen nada especial por lo menos a los efectos de espionaje o de pronto no no aquí es que pone por ejemplo como decía Ángel bomba Empire State entonces ese mensaje sí pasa a una mesa pasa a un ordenador y un criptoanalista ya físico una persona ya puede decir oye estoy viendo aquí un mensaje que sí nos puede que sí puede tener cierto periodo o revestir periodo la pregunta sería con todo lo que hemos sufrido y hemos vivido porque bueno es curioso ¿no? que siempre hay alguien que también puede ganar la partida porque claro ha habido informaciones evidentemente que han pasado por internet que nadie ha probado interceptar ¿no? sí lo que pasa que habría que preguntarse también si por ejemplo en casos imagino que también te refieres a cosas como las torres gemelas o el 11M si hubiesen ocurrido mucho antes o a una escala mucho mayor aún si no existieran las redes de espionaje pues no es mala respuesta Carmen preparamos a la gente indicamos porque abrimos ya el código B el terrible terrorífico para algunos para otros oráculo para otros como yo casualidad numerológica cuando menos apasionante siempre que hemos hablado del tema hay que decirlo nunca se habían recibido tantos mensajes tres peticiones como la noche entre septiembre y octubre en que vino David a presentarnos ese CD que ahora incorpora además su libro y que sorteamos tres hoy y tres ganadores el domingo si solventáis lo que son los problemas de nuestro mensaje Carmen a partir de ahora ¿qué pueden hacer los oyentes? ¿quién se incorpore por ejemplo ahora mismo? pues a partir de ahora pueden mandar mensajes al 7640 Palabra Clave Milenio para que en el código B en el código que ha realizado Veamos si hay búsquedas veamos si hay búsquedas y que dicen esas búsquedas esas palabras que se cruzan con otras de lo que puede ser un mensaje porque David ha hecho una serie de listados de muchas búsquedas de muchos temas habrá algunos que no tengamos por supuesto que hayamos hecho esa búsqueda pero otros que sí hemos hecho como una gran base de datos algunos son clásicos otros son estremecedores y todo esto en lo profético yo es que prefiero no creérmelo es decir los profetas siempre me han parecido unos agoreros y unos tíos con perdón que es que siempre dicen cosas malas no hay profetas que digan cosas buenas habitualmente pero las profecías se suelen tomar a todo lo pasado ya cuando han ocurrido los hechos anteriormente tal vez menos en el código de la Biblia claro, en el código de la Biblia porque si recuerdas Carmen estuvo con nosotros Michael Drosnin periodista del Washington Post y de Wall Street Journal y que descubre el código ahora vamos a contar brevemente la historia y avisa a alguien que luego será asesinado avisa a alguien a Isaac Rabin de que en ese extraño programa las letras se mezclan y su nombre solamente aparece en la Biblia cruzado con la palabra asesino que asesinará aquel programa mítico empezamos de esta manera lo contaba Carlos Barros una clave que alguien ocultó hace miles de años un lenguaje encriptado con una tecnología que solo ahora en el tiempo de los ordenadores puede ser comprendido unos faticinios que han acertado milimétricamente y que han sido verificados por la Agencia Nacional de Seguridad en sus profecías aparecen datos del pasado y el futuro hechos históricos catástrofes y personajes concretos todo eso y mucho más se esconde en el código secreto de la Biblia la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver milenio 3 en la ser código de la Biblia todo un misterio muy brevemente David como empieza esta historia parece que no es este periodista sino un célebre matemático de la Universidad de Jerusalén Elihu Rips quien lo inventa que es lo que inventa si podemos explicarlo sencillamente porque la gente creo que en el fondo todavía no sabe lo que es el código bueno lo que hace es informatizar con ayuda de un amigo suyo informático un sistema cabalístico se podría llamar en el que se cogen todas las letras de la Torah se ponen en una sola línea son 304.805 concretamente son pocas aunque parezcan muchas y una novela corta y lo que hace es que busca crea un programa en el que automáticamente se busca palabras que se han definido las letras se busca manteniendo equidistancias es decir como una especie de sopa de letras pero en la que las letras no tienen por qué estar totalmente unidas sino que pueden estar una separación dos letras de separación tres letras de separación pero siempre en la misma distancia pero siempre en la misma distancia y es decir por ejemplo Iker Jiménez no va a aparecer en la Biblia pero en hebreo y al revés puede que en todo ese escaneo de tantas letras si que haya una al revés como una sopa de letras creo que lo tenemos muy fácil vemos una sopa de letras y como podemos elegir las palabras pues bueno lo que ocurre es que a raíz de esa búsqueda de Iker Jiménez con qué se cruza esa palabra y a veces ha habido grandísimas sorpresas porque las palabras las cruces de estos códigos de estas letras que busca ese programa tienen sentido y a veces un sentido milimétrico hablábamos con Michael Drosnin la única vez que intervenía para una radio en castellano traducíamos por supuesto era Katia Rocha quien estaba en esas labores él había tenido un gigantesco éxito con ese libro en Estados Unidos y le preguntamos pues cómo empezó todo cómo él empezó a creer en esta historia decía que era agnóstico del tema del código hasta que ocurrió algo algo que tiene que ver con Isaac Rabin y su asesinato llegó a avisarle y no le hizo caso y desde luego como periodista se dio cuenta de que había un material por lo menos un material digno de estudio nos lo cuenta el Michael Drosnin dos años después de hablar con el famoso matemático israelí que descubrió el código secreto de la Biblia y de haberme dado una copia completa del programa informático que había creado entonces comprobé que el nombre del primer ministro israelí Isaac Rabin aparecía codificado en la Biblia y cruzando su nombre como en un crucigrama las palabras asesino que asesinará me dejó impactado y fui a Israel para reunirme con el amigo más cercano del primer ministro y esa misma noche tras la reunión llamó a Rabin y le entregó mi carta al día siguiente en la que le contaba lo que había descubierto que la única vez que su nombre aparecía en el código de la Biblia asesino que asesinará cruzaba su nombre y debía tomárselo en serio porque el asesinato de Kennedy estaba también en el código secreto de la Biblia esto fue un año antes de su muerte así se encontró este periodista con un misterio un misterio gigantesco de gigantescas proporciones una persona que nos confesó que no era religiosa y que sin embargo empezó con el IAHU-RIPS a probar ese código dicen que muchas de esas profecías informáticas en un texto tan viejo fueron verificadas por especialistas de la Agencia Nacional de seguridad los mismos que han hecho esos programas tipo carnívor de los que antes hablábamos David código secreto de la Biblia tú lo has traducido lo has llamado código B lo has acercado a nuestros problemas más cotidianos has hecho búsquedas mucho más depuradas y perfeccionadas y sobre todo has logrado que nosotros cada uno de nosotros pueda tener el código en su ordenador que eso creo que es la base ¿cuáles son las profecías del código más célebres? las que quizás hacen que esos descubrimientos de Dronin sean un impacto mundial hay algunas que incluso se refieren al 11S hay que decirlo así de claro y con diversas diversos aciertos bastante estremecedores cruces de palabras bastante curiosos ¿no David? bueno el que hace saltar el código de la Biblia a la palestra y al conocimiento mundial es el que has comentado antes de Isaac Rabin escrito en hebreo y cruzado por solo aparece una vez hay que tenerlo en cuenta y cruzado por asesino que asesinara cuando el luctuoso hecho pues se dio y se dio el ministro israelí fue batido a tiros pues luego se vio que había más palabras que en el momento antes de que ocurría no se podían saber pero después sí que también aparecían en esas opadletas como por ejemplo el nombre del asesino que era Amir ¿qué ocurre? que aparecía el nombre del asesino en la misma pantalla digamos escaneada en ese trozo de la Biblia exacto nosotros vamos a ver como no conocemos la clave del código si la conociéramos podríamos leer directamente como decíamos antes en la criptografía el mensaje en claro no lo tenemos tenemos que buscar puertas traseras vericuetos formas de encontrar pero cuando se da un mensaje con tanta precisión pues la verdad es que es difícil pensar que es solo una casualidad o que siempre es una casualidad porque hayas dado uno de los datos más importantes David no nos da simplemente una respuesta hay que buscar los elementos que eso mucha gente no sabes decir si nosotros para que saliese el nombre de ese culpable habría que teclear Amir a ver si salía ¿no? ese es el problema de no conocer esa clave para que la gente lo entienda bien no es que saliese por bueno primero que imagínate en esa sopa de letras en hebreo lo que puede salir pero claro perfectamente el nombre si nosotros no tecleamos el ordenador no nos puede llevar hasta ese lugar no nos puede llevar hasta ese lugar porque el ordenador no es un ser inteligente que vaya bueno busca sobre lo que nosotros le vamos indicando pero podemos hacer muchas comprobaciones esto he dicho antes y has dado creo que en el clavo el hecho de que lo mejor es que cada usuario cada persona que era lector o bueno que tenga interés por este tema se instale el programita y entonces el mismo pueda buscar lo que él cree considere pues conveniente porque nuestra interpretación es básica cuando antes por ejemplo decíamos el caso del fallo de por ejemplo con Rajoy también encontramos fallos a veces por ejemplo como hay que recordar que Rajoy ponía éxito 2004 sí, éxito 2004 lo asociábamos a las elecciones como era lógico porque era lo que se celebraba en el año 2004 en marzo pero bueno pues el caso es que fue un error y sí que es verdad que hay por ejemplo un caso también muy importante que es el de un meteorito que podría destruir la tierra hipotéticamente a principios de los años del siglo XXI y que buscando con más profundidad se da uno cuenta de que también aparecen cerca palabras como hombre desviar o hombre postergar bueno entonces estas palabras claro el mensaje a veces se puede incluso invertir es decir lo contrario de lo que nos parecía en un principio la interpretación es lo fundamental nosotros no podemos utilizar como herramienta científica para predecir el futuro un código como este pero es lo que tú decías antes la agencia de seguridad la NSA célebre de Estados Unidos lo ha estudiado y lo ha utilizado lo ha utilizado con sus reservas obviamente pero bueno estamos hablando de algo muy serio algo tremendamente serio y en los que como siempre en este programa os pedimos participación interactividad no solo que queréis preguntar sino vuestras búsquedas porque sabemos que hay gente que ha comprado el libro de David Zurdo código B y que ha utilizado el programa y han hecho ya búsquedas porque te han enviado a tu página muchas búsquedas también queremos saber no solo David sino porque ya cualquiera puede ser el experto con el programa entre las manos que habéis buscado que habéis encontrado dentro del código de la Biblia que ha surgido en vuestras pantallas de ordenador individuales antes antes de pasar a vuestra primera tanda de mensajes del 7640 podéis participar esta noche en esta nueva reapertura del código de la Biblia escuchamos algo tremendo porque Michael Drosnin se ha reunido con Simón Pérez con Yasser Arafat hubo diferentes reacciones con Bill Clinton el tema a tratar el código secreto de la Biblia el primer líder con el que me reuní fue el sucesor de Isaac Rabin Simón Pérez poco tiempo después de que Rabin fuera asesinado y se reunió conmigo porque sabía que yo había advertido a Rabin él solo quería saber que decía sobre Israel y responderlo no fue nada fácil le dije holocausto en Israel atomic holocaust Pérez lo tomó muy en serio aunque no es nada religioso también me he reunido con su enemigo Yasser Arafat el líder de los palestinos durante más de dos horas en Ramallah había algo realmente increíble el líder de los palestinos aceptaba sin duda la realidad del código en hebreo en el libro sagrado de su enemigo Israel y el líder Yasser Arafat estaba codificado con las palabras fin de los días y vamos con los mensajes a 17640 palabra clave milenio ya sabéis que sorteamos tres libros con esos tres CDs que vienen incluidos del libro de David Turdo el código B la actualidad es la que llama el código B buscar esto Felipe Leticia Niños Bueno como si pero oráculo ¿tú has hecho esa búsqueda? Pues no concretamente esa no algunas otras que bueno pues que no relacionan tampoco la verdad es que no se mezcla mucho el nombre Felipe con Leticia de hecho no aparece en la Biblia sí con Ortiz Felipe también y esposa Reinar o sea quiero decir que bueno ese tipo de mensajes pero concretamente lo de los niños que bueno ser heredero que a todo pues también heredero a una corona se le pide pues supongo que llegará pero todavía la Biblia no nos lo dice desde luego Conchi desde la romería del Rocío nos dice ¿por qué no probáis buscar Da Vinci en el código de la Biblia? Se ha hecho ese experimento Da Vinci ¿qué sale en torno a ese genio encriptador en su época? Bueno yo antes y permíteme quería decir que claro todos los usuarios pueden buscar y encontrar miles de mensajes yo solo soy una persona y no tengo un tiempo limitado pero sí yo encontrar Me gustaría que hicieras una cosa David porque además va a ser muy gráfico para todo el mundo cuando tú bueno te lees tu libro bueno tú no porque lo has escrito pero metes el CD Da Vinci ¿cómo buscas? tecleas en el código Da Vinci el código Da Vinci te aparece una barra imagino de búsqueda para que la gente lo visualice pero tú puedes detener esa búsqueda va haciendo búsquedas y tú puedes detenerla cuando quieras porque hay gente que dice claro he metido un nombre y me parece la búsqueda dura 28 horas por ejemplo bueno depende mucho de la potencia del ordenador como es lógico pero sí sí nosotros tecleamos Da Vinci además directamente tal y como lo leemos en caracteres latinos y el programa automáticamente efectúa una transliteración que bueno pues fue muy amablemente servida por la embajada de Israel en España por el departamento de cultura y que se transforma al hebreo y se busca hay que decir que con nombres propios eso es una cosa correcta y que por supuesto se puede detener en cualquier momento con palabras que sean genéricas es mejor buscarlas en un diccionario que también posee el programa de hebreo e introducirlas directamente en la lengua nativa aquí de todas maneras podemos decir que cada uno es un mundo y que hay que trabajárselo y ver que es lo que se puede ir encontrando y luego por la relación entre palabras y su configuración geométrica pues quiero decir con esto que estén más cerca más lejos sean más cortas más largas claro porque en el programa lo que nos aparece es la pantalla del ordenador que ha escaneado una zona donde aparece esa palabra que buscamos y ya la relación con otras palabras bueno aparece la palabra y luego las otras que hemos definido si se relacionan o no se relacionan cuando se relacionan pues aparecen por ahí digamos que como esa especie de sopa de letras bueno pues esa configuración nos tiene que decir a nosotros lo que nos parece cuando Isaac Rabin lo que decíamos antes aparecía cruzado solo aventura vez con asesino que asesinara mejor dicho aparecía solo aventura de Isaac Rabin y además cruzado con asesino que asesinara claro es que ese mensaje nos parece muy fiable si luego no hubiese ocurrido diríamos bueno pues que se le va a hacer pero es que de hecho ocurrió y solo apareció una vez bueno y con Da Vinci si con Da Vinci que lo hemos dejado al pobre olvidado pues aparece Bio Futuro Genio Bio Futuro perdón Da Vinci Genio se cruza con Genio y Bio Futuro desde luego bonita bonita descripción dentro del código Da Vinci Bio Futuro bueno desde luego no me extraña que Drosnin antes que todos nosotros hablando con Elia Jurri y viendo todo esto se quedara absolutamente ensimismado José desde Maníces Valencia nos dice preguntar al código secreto ¿quién te escribió? se ha preguntado se ha hecho muchas veces ¿no? buscar la clave del código eso se ha hecho la clave no se ha encontrado ¿quién te escribió? bueno pues dependiendo de cómo se realicen las búsquedas pues ha aparecido incluso el nombre de llave cruzado en una espectacular búsqueda con el propio código ¿por qué espectacular David? ¿la pantalla que veríamos? porque en la pantalla veríamos lo que parecería ser una cruz una cruz y el nombre de Yahvé junto con la palabra código cruzándose una vez bueno uno por lo menos bueno está dando la información cada uno como siempre y lo repito somos solamente un equipo de periodistas este es un tema candente es un tema que une claro dos términos como son religión un tema ancestral un tema que a todos nos toca de alguna manera creencia puede tenerse cualquiera pero a todos le toca esta historia y sobre todo la informática lo que hablábamos el mundo digital el mundo del futuro futuro y pasado en un solo programa desde luego es inquietante para mí yo me mojo casualidad numérica imagino pero ¿qué dice la gente? soy Juan de Madrid y el otro día busqué OVNI y Valdés el del caso de Chile en el código de la Biblia y me aparecieron las dos con fiabilidad muy alta otra cosa importante lo que ha dicho Carmen ahora fiabilidad muy alta hablaba de un caso que comentamos en su día en Milenio 3 uno de los casos más increíbles de la historia de los supuestos objetos volantes o no de los OVNI son supuestas aeronaves extrañas el cabo Valdés en Putre Chile en 1977 lo ha buscado ambos términos y se cruzan dentro de esta gigantesca sopa de letras pero Carmen dice fiabilidad ¿qué pasa? que hay cosas con más fiabilidad y menos y eso nos lo dice el programa si el programa dispone de un cálculo de fiabilidad estadística que no tenemos que tomarlo como un dogma ni muchísimo menos porque depende también de esa casualidad de la que hablábamos antes puesto que el código sea absolutamente algo real y cifrado por una mente superior o no lo sea aún así la parte estadística siempre está incluida ¿por qué? porque no conocemos la clave insisto el programa por supuesto nos da una estimación nuestra estimación personal tiene que estar por encima de esa estimación del programa pero si nos da una estimación estadística por ejemplo la de Isabel Rabin con el signo que se narra una sola vez cruzándose sería una fiabilidad altísima claro sería la fiabilidad de una entre muchos millones y por ejemplo se habló también aunque sea que es un tema espinoso pero hubo bueno una repercusión tremenda porque aparecía una serie de cruces entre 11S Bin Laden Nueva York ¿no? sí el nombre Laden el apellido de este terrorista 11S Twin Towers Torres Gemelas sí, sí Arabia incluso también estas palabras se relacionaban en sopas de letras de una manera también muy clara Pedro desde Madrid nos dice he descubierto que el código de la Biblia no predice el futuro sino los posibles futuros otra teoría importante a pesar de que yo sigo diciendo que el futuro lo va haciendo cada uno pero siempre se ha creído en oráculos desde que el hombre pintaba en cavernas su mano ya muchas veces se empezó a leer las líneas de la mano desde ese mismo instante prácticamente intentando ver cómo podía ser el más acá o el más allá lo cierto y verdad es que a día de hoy el código es una una gigantesca curiosidad y muchos dicen que son señales que no es algo que vaya a suceder porque uno de los mensajes más tremendos es eso de fin de los días 2006 yo creo que no hay que hacer mucho caso a esto bueno hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta que es que aparecen mensajes cifrados con años posteriores a 2006 2007-2008 claro o sea que se han hecho búsquedas después del 2006 y también aparece claro luego haciendo una interpretación de ello que yo es lo que propongo a todo lector que haga una interpretación personal de todo esto yo solo pongo en sus manos los medios para que haga esa interpretación porque yo aquí no estoy haciendo ningún oráculo ni nada por el estilo no hay ningún profeta el nuevo Nostradamus informático exactamente yo pongo simplemente en sus manos la posibilidad de hacer sus búsquedas y sacar sus conclusiones sí que es cierto que bueno pues podemos siempre hay un gran margen a la duda en todas las búsquedas que nosotros podamos realizar podemos ver o creer que nos está dando información del futuro que esa información es una posibilidad de muchas no sé quiero decir claro que es una posibilidad porque hay que decirlo unas noches después de aquel durísimo programa que hicimos con todos los amigos con tantos oyentes a los que siempre tenemos en la memoria que han dejado de escuchar Millón y Tres forzosamente después del terrible 11M y que están siempre en la memoria y otros que están saliendo que seguimos en contacto con ellos y me van escribiendo como van saliendo y como se van recuperando hay una amiga que nos decía que ha vuelto al trabajo desde Alicante que ya ha vuelto al trabajo y que ya está vamos después de la rehabilitación pues con todas sus fuerzas oyentes oyentes de Millón y Tres que algunos desgraciadamente como decíamos y otros siguen siempre mirando hacia adelante pero si es cierto porque la gente lo preguntaba es cierto y es así y por favor pongamos toda la distancia del mundo pero que si como parecieron las torres gemelas y podían parecer otras cosas cuando se ha buscado en el código 11M si salían términos como Atocha y demás si bueno yo he encontrado un mensaje que es 11M relacionado con Atocha y Pozo ambas palabras y además Atocha y Pozo se cruzan y solamente sale dos veces en el código no es una como en el caso de Sahar Rabin pero son solamente dos y también un mensaje de un amigo lector del libro usuario del programa que es Joaquín Morales y que pues uno de los mensajes que me ha enviado es Atocha año 2004 11M calamidad caos islam claro pero aquí rompiendo una lanza en torno a la objetividad habría que decir lo siguiente porque se han buscado esas palabras si no no saldrían y tienen un sentido si son al revés bueno esto es según los programadores pero que saben también los programadores como elija 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 jurip por qué alguien iba a dejar un mensaje en forma de sopa de letras lo lógico sería dejarlo más fácil por qué solo sabemos que Newton por ejemplo ni más ni menos dedicó muchísimas horas dicen que más que a los descubrimientos físicos a la búsqueda de un código en la biblia sabemos que los cabalistas desde el principio de los tiempos lo que buscan es otro lenguaje encriptado un código secreto de la biblia que esas especies de escenas y de fábulas tienen que ver con una serie de mensajes concretos es un tema apasionante lo sabemos pero que hay que tomar muchísima distancia una simple curiosidad porque asimismo igual no aparece Atocha pero aparece otro nombre que no comprendemos y que es la estación de Austerlich por ejemplo es decir con lo que queremos decir que son miles de posibilidades y que solo con esta interpretación alcanzan cierta realidad con lo que quiero decir primero no creo que haya nada infalible y segundo que el código pues tampoco lo es digamos que mira para mí se podría definir esto de la siguiente manera imaginemos que estamos en una estación de trenes porque estamos hablando precisamente de ello y vimos hablar a cientos de personas y captamos una palabra de aquí otra de allí e intentamos componer un mensaje que tenga sentido bueno pues a veces lo conseguiremos otras veces no y por eso digo la interpretación cada uno tiene que buscar lo que considera o más que buscar definir las palabras que considera que pueden tener una relación y comprobar si aparecen en la biblia antes decías que hay que definirlas hay que especificarlas introducirlas en el programa y eso es verdad pero al introducirlas y el programa calcular y buscar si están o no están lo que va a ocurrir es que nos va a decir si estaban si efectivamente se encontraban allí presentes pero están independientemente de que las busquemos que eso es lo fundamental sobre todo el mensaje creo que de este equipo es muy sencillo como con todos los temas como cuando ayer nos aterrorizábamos con cientos de mensajes de encuentros en la carretera de personas de todo tipo cierta distancia cierta lejanía nosotros contamos las cosas cada uno las interpreta y además como sabemos lo inteligentes que son los oyentes tienen un perfecto filtro filtro de la lógica Carmen, más cosas muchos que nos preguntan sobre la alerta de Milenio 3 el 25 de junio que además ahora mismo vamos a ir a ver un momento de ello 25J sabéis que tenemos una alerta bueno incluso hasta hay un indicativo especial a ver si Juan Carlos Ingelmo nos lo recupera un indicativo que mezcla lo que es los tonos célebres inmortales de encuentros en la tercera fase con el himno de la ser 25 de julio alerta 2004 bueno pues esa bueno se dice indicativo en el término radiofónico siempre nos da paso en esta ocasión no porque vamos a seguir con el tema del código prácticamente hasta el final pero si estamos informando de un acontecimiento creo que sin precedentes sin precedentes no porque no se hayan hecho alertas ovni cuidado porque era lo que se han hecho el primero en estos micrófonos Antonio José Ález año 79 y con gente mítica como Paco Barrero que llegó a estar en su programa como Miguel Ángel Molchoni como Mariano Revilla como Velasco como tanta gente se hizo aquí aquí fue la innovación pero hoy en día tenemos tecnología y tenemos la posibilidad de estar miles de personas tenemos ya 1500 grupos grupos de personas que vigilarán el cielo en todo el mundo queremos también por esa vía 7640 palabra en el año que nos digáis donde vais a estar o si queréis venir a alguno de los sitios en Ikergemenes.com tenemos la lista de corresponsales a los que tenéis que escribir si queréis estar allí o presentaros allí porque en los puntos calientes del tema ovni va a haber gente mirando al cielo no para ver ovnis simplemente para estar juntos para hacer una gran pantalla de comunicación y claro la gente está preguntando si 25J que ya es la fecha clave dice algo el código de la Biblia oye ¿qué información dice el código de la Biblia David? pues mire este es un mensaje que he buscado hoy y que bueno primero hay que explicar una cosa que quizá no creo que sea difícil de entender la fecha hebrea es distinta que la fecha cristiana del calendario gregoriano que se que está implantado en todo occidente para buscar el 25 de junio tenemos que buscar realmente una fecha que es el día 6 del mes 11 y el año 2004 sería el 5.764 bueno pues dicho esto se mezcla este año con ovni España ese día y ese mes repite eso David si si se aparece o no se aparece eso es lo que nosotros queremos que se aparezca ese bueno pues algo espectacular esperemos pero si aparecen las palabras ovni España ese día 6 del mes 11 del 5.764 bueno pues ojalá y al menos que se aparezca la amistad la comunicación que miles de amigos conozcan aficiones como esta de lo desconocido de la búsqueda de lo desconocido a veces son cosas terroríficas a veces como hoy son cosas curiosas aprendizaje como la primera hora de la historia de la criptografía va a ser una noche única se vea o no se vean en el cielo se verán cosas en la radio sin duda alguna se verán digo porque va a ser una unión de la tecnología de todos los medios de los SMS de las fotos enviadas por la gente destacada en diferentes grupos de el tinglao que vamos a montar en Madrid en un punto que esta semana ya os vamos a decir en Madrid programa en abierto por favor queremos que estéis con nosotros por fin tanto que decís que un programa con público pero con público y al aire libre todos juntos con invitados de máximo nivel con casos con historias que llevaban mucho tiempo guardándose y viajando por toda España y el mundo a esos lugares desiertos praderas carreteras montañas donde han ocurrido casos seremos cientos de miles de ojos mirando al cielo si existen los ovnis si son lo que sean si pasan por ahí pues igual los vemos quien sabe pues muchísimos mensajes que nos preguntan incluso algunos muy curiosos que por la controversia existen de en torno a él en estos momentos busquemos Michael Jackson Michael Jackson se ha buscado ¿no? mira reconozco realmente que no no he hecho ninguna búsqueda por este gran vivo de la música de los americanos y todo eso de personajes concretos que si realmente se hayan buscado de algunas cosas que se han conocido pues para todos si hay cosas que ocurren por ejemplo Luna y Armstrong si Luna y Armstrong o Edison y Bombilla hacer luz etcétera Kennedy y asesinato por ejemplo Kennedy y asesinato también aparecían si y aparece aparece incluso el nombre Oswald aunque la teoría está muy descartada que fuese solamente el hija de Oswald o que bueno quizá que participase otra vez más no sabemos buscar más allá de lo que nos pueden decir el caso que si aparece en relación hablábamos de la máquina enigma empezamos este programa con la máquina que pudo cambiar la historia del mundo y Adolf Hitler también aparece en el código de la biblia si aparece como pues hombre malvado nazi si desde luego es está clarísimo quiero decir en este caso desde luego no hace falta interpretar mucho el mensaje porque Adolf Hitler y hombre malvado es quizá el binomio más clásico del siglo XX y más mensajes que nos llegan pues hablando de la actualidad en este caso Maradona que que le va a pasar a Maradona que guardando Maradona ¿cuál es su futuro? hombre eso de cada uno bueno que rápidamente ponemos nuestro código personal en esos cientos cientos de mensajes que llegan para que sortee la máquina a los tres ganadores y bueno quien tenga la fortuna código B editorial edad David Zurdo libro más CD para que cada uno pueda buscar y hacer sus indicaciones has buscado Milenio 3 a ver que sale Milenio 3 una vez sé que se cruzaba con mi nombre ¿no? si eso parece ya una carambola Milenio 3 con tu nombre y con éxito pero como no claro has buscado éxito bueno si lo he buscado pero fracaso no aparece bueno habría que decir sobre los jefes a ver si se va a ser así porque igual cambian la palabra ellos cambian Milenio 3 de situación inmediata espero que no también los futboleros España Eurocopa pues la verdad es que es una pregunta muy evidente en estas fechas pero que he de reconocer que no he porque han llegado miles de búsquedas de preguntas a tu página web que ahora no tenemos que dar si si por supuesto bueno y personas que han participado y si me repetís en 30 segundos me gustaría decir pues personas que de verdad o sea amigos que se han puesto en contacto conmigo a través de la página y que son por ejemplo Carlos Pietro Juan García y Kirfa Keller que incluso proponían traducir el código al alemán Miguel Arroyo o sea quiero decir que personas que realmente yo les agradezco muchísimo el interés y que realmente ni yo ni ellos sabemos ni dejamos de saber es decir lo que hacemos es bueno pero tu labor es tremenda porque has conseguido que eso que era tan polémico y tan lejano a todos y yo no estadounidense esté en nuestra casa bueno yo lo he puesto ya digo en manos de las personas que quieran buscar y que quieran buscar lo que realmente les interese bueno pues sabemos que es que los mensajes llegan constantemente que estamos terminando que estamos enfilando la recta definitiva de este milenio especial veremos y en los siguientes sábados parece que si con este nuevo radio del fútbol estaremos de 9 a 11 y sobre todo bueno muy atentos porque mañana tenemos programa especial mañana también mañana de 3 a 4 con información de la alerta ovni con ovnis objetos extraños en Badajoz y con un montón de historias que están pasando pero mañana dramatizaciones la madrugada pero de 10 a 11 de la noche estamos pero tiramos estaremos con las dramatizaciones que Mariano Robilla nos prepara casi casi y todo el equipo de producción de la cadena SER claro que si oye vamos a ver y cosa muy importante hemos dicho no nos hemos olvidado que rápido el criptograma y los ganadores claro hemos hablado de códigos secretos y de como se hacían desde la antigüedad hay un criptograma un criptograma preparado con 3 ganadores más de ese libro de David Zurdo código B a quien pueda resolverlo son 3 pasos verdad David 3 pasos son 3 pasos cada uno de ellos pues se va dando un resultado que se necesita en el siguiente paso para poder continuar si habéis tomado nota código del César la historia del escítalo del palo bueno pues podréis resolverlo es un mensaje con mucho sentido algo importante de lo que hemos hablado además en N3 la página cual es David todo el mundo tomad nota cual es la página lo voy a decir dos veces para que no haya www.codigob.com código B todo junto barra la barra normal la del 7 la que está encima del 7 juego.htm es decir www.codigob.com barra juego.htm y ahí está el reto el reto interactivo de esta noche hemos hablado de un tema y queremos saber quienes lo vais a resolver ha habido 3 ganadores que ya se han llevado el libro ha habido 3 ganadores que ya se han llevado el libro uno de ellos es María Luisa que dice no me vuelvo a conectar a internet no quiero ser espiada por nadie hombre tampoco es eso es un libro va para ella Jorge de las Palmas desde que oigo vuestro programa voy por los museos y los libros buscando mensajes ocultos bueno por lo menos que vaya a los museos y a los libros y paz que nos dice que dice el código B sobre la noche de vigilancia de los cielos ya le hemos dicho que algo puede ocurrir ojalá yo lo que quiero es que sea una historia inolvidable de comunicación también Iker vamos a contestar a Almu desde Lanjuez que nos decía hola chicos no firmáis este año en la feria del libro pues si vamos a estar dos días el domingo 6 de junio por la mañana estará tanto Iker Jiménez como yo y el sábado 12 de junio por la tarde pues también estará y David ¿tú cuándo estás? si voy a estar el sábado 12 también pues hacia las 12 11 de la mañana o por ahí pues ya sabéis hasta la hora de comer hay que ir el 6 y sobre todo el 12 que estaremos la tripleta y muchos más amigos del archivo del misterio y de este programa de millones de tres que van a estar por ahí por la feria del libro bueno que ha sido un placer David un gran placer haber repasado la historia desde las cavernas hasta Julio César hasta Leonardo Da Vinci hasta la máquina enigma y hasta internet con los máximos especialistas los códigos secretos y ahora el reto en esa página codigob.com barra juego ¿no? juego.htm bueno y ahí nos diremos el domingo eso sí habrá que esforzarse domingo de madrugada daremos los ganadores pero no os olvidéis que mañana a las 10 de la noche estamos aquí con todos los juegos tuvo Juan Carlos y Germán nada del misterio un abrazo hasta mañana